muy buenas a todos chicos bienvenidos a otro vídeo más para el canal en el vídeo de hoy chicos vamos a estar hablando sobre los diferentes materiales que puedes encontrar en mito finpai es un poco extenso ya que los materiales son muchísimos hay incluso diferentes maderas diferentes piedras hay recursos que pillas pillando madera otros pillando piedra es bastante extenso vale lo primero que vamos a ver chicos van a ser los primeros materiales los cuales te vas a encontrar y luego sus siguientes tiers vale os los traigo aquí todos para que los vayáis viendo así que vamos a la mesa y lo veréis con más detalle vale chicos como veis aquí cuando tú vas a cortar madera lo primero que te vas a encontrar seguramente cuando estés en la zona fácil te vas a encontrar que te van a dar corteza te va a dar resina y te va a dar ramas cuando cortes un árbol te va a dar esta madera vale cuando ya pasas a un tier un poquito más alto te va a dar madera maciza vale luego el que le sigue es el de madera completa y luego ya tenemos la madera más top de todo el mapa que es la madera rara ok si tú por ejemplo te vinieses a esta mesa siempre tendrías que puedes bajar de ti es la una cantidad que sería el doble de lo que tú tienes en un tier más alto que la anterior es decir si yo meto por ejemplo madera rara en esta mesa me va a dar madera completa por dos cuando metemos la madera en el banco de arquitectura nos va a dar madera completa por dos es decir que cada unidad de madera rara es igual a dos de madera completa y con esto pasa lo mismo con todo por ejemplo si le meto madera completa me va a dar dos de madera maciza vale ahí lo tenéis y si me si meto madera maciza me va a dar la rama ya salía porque había madera maciza aquí pero para que lo entendáis es decir siempre puedes bajar un tier y te va a dar el doble vale pero pensad también que a la hora de hacer tableros y cositas de estas te va a pedir la madera del tier adecuado es decir si venimos por ejemplo a la zona de carpintería tenemos que para el tablero básico nos va a pedir rama y fibra para el otro nos va a pedir madera maciza y para los siguientes tableros nos va a ir pidiendo madera completa madera rara etc 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 es como que siempre vas escalando vale para el siguiente tier que es el 2 también te va a pedir el anterior es decir siempre vas a ir escalando del 1 hasta el 2 y hasta el 3 agarrando lo del anterior ok para que lo entendáis esa es básicamente la forma que tienen todos los materiales porque porque ahora veremos los siguientes como por ejemplo si nosotros metiéramos en esta mesa de trabajo la piedra singular que es como la piedra rara nos estaría dando 2 de piedra completa lo mismo que con la madera si por ejemplo metiéramos piedra completa nos daría 2 de piedra normal y con esto lo mismo con los guijarros si metes piedra normal te da 2 de guijarros siempre es el doble a medida que vas bajando de ti vale chicos esto es un concepto básico el cual hay gente que a lo mejor se le escapa un poco pero hay que empezar por lo de abajo chicos y esto es simplemente lo básico los tres tiers que hay de madera y de piedra es muy sencillo vale piedra 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 y luego tenemos pues el último que son las ramas y los guijarros vale más luego te da resina en los árboles y corteza y luego las piedras cuando piques las piedras normales te van a dar lo mínimo el guijarro y arena también te va a dar vale así que bueno luego si ya pasamos a otros materiales como pueden ser la caulita el barro el azufre el salitre el carbón las arrodimentarias estos ya conviene ir a farmear los aminas vale pero antes acabaremos con la piel y continuaremos luego con las miras vale chicos vale vamos a mirar el tema de la piel y si nos vamos al banco de sastrería meteremos aquí por ejemplo las pieles que tenemos aquí vale y que nos está diciendo que para conseguir la piel gruesa necesitas piel fina y te da el doble para la piel perfecta te pide piel rara y te da la piel perfecta y para la piel fina te está pidiendo la piel perfecta es decir que si consigues de esta te va a dar dos de esta siempre es como en la piedra y en la madera estas tres cosas se combinan vale siempre es bajando tier y consiguiendo el doble vale chicos esto es lo básico de los materiales primarios madera piedra y piel vale así que ahora vamos a seguir con los materiales más específicos los cuales tenéis que farmear en las minas para eso vamos a pasar a un mapa en el cual os voy a explicar mejor cómo está la movida vale venga vamos para chicos como veis aquí en el mapa chicos os recuerdo la última vez que hablamos sobre el que en todo esto se divide en zona vale como veis aquí tenemos las zonas de nivel del 1 al 20 del 21 al 30 y a continuación lo que es el mapa siempre va de derecha a izquierda progresando en su dificultad ok es decir que aquí como hemos hablado antes encontraríamos piedra normal y guijarros y arena luego a partir de aquí ya podríamos empezar a encontrar piedra completa por aquí también y luego a medida que nos vayamos para allá ya saldría la piedra rara y todas esas movidas pasa lo mismo con la madera y pasa lo mismo con la piel obviamente los animales que salen aquí te van a dar una piel más perfecta y las animales que salen aquí te van a dar una piel más básica no tiene más vale a medida que vas avanzando por el mapa por aquí vas a encontrar los materiales de siguientes tiers vale chicos luego vamos con el tema por ejemplo de los animales ya que hemos estado hablando de pieles luego pasaremos con las minas es decir si tú te vienes a este mapa te va a estar diciendo dónde están los spawn de los animales por ejemplo si te vas al de zorros te va a dar una piel de tier 1 si te vas por ejemplo a valís de por aquí y demás ya te vas te vas tardando una piel de tier 2 si te vas a los elefantes ya te van a dar piel más buena y a continuación vale es decir tú vas avanzando por el mapa y vas a ir obteniendo mejores pieles chicos entonces siguiente material con el tema las minas chicos recordad que al principio siempre empezaremos con el cobre luego avanzaremos hacia el hierro y después del hierro ya nos iremos a acero hierro meteórico y todas estas movidas vale pero también tenemos otros minerales como pueden ser por ejemplo tenemos el carbón por aquí de acuerdo tenemos el salir el salitre por aquí la sal el azufre que está en el en el volcán vale tenemos una serie de materiales lo cual con este mapa os va a ir muy bien para saber dónde tenéis que farmear lo veis por aquí tenemos también el jade y a medida que os lo vaya pidiendo vale lo vais buscando en el mapa en las minas recordad que cuanto más os acerquéis aquí las minas más nivel van a tener los npc y más jodido va a ser farmear los pero recordad chicos que poco a poco con progresión y sin prisa vale chicos a medida que os vaya pidiendo el material lo vais buscando avanzando por el mapa veis aquí también tenéis una de hierro negro son son materiales que os van a ir pidiendo sobre vuestra progresión del juego vale también recordad que a medida que necesitéis un hierro mejor os va a pedir combinarlo como por ejemplo tú combinas el el hierro con el con el azufre y cosas de estas y te va a dar lingotes mejores si nos venimos aquí si veis por el tema del lingote de hierro te pide mena de hierro vale pero si tú avanzas por esta línea ya te está pidiendo que el mineral de hierro lo combines con el de azufre y así vas a sacar el lingote de acero y si sigues avanzando por aquí te va a decir lingote de hierro negro lo tienes que combinar con hierro negro y con salir si sigues por aquí el último es el hierro meteórico que te está pidiendo hierro meteórico azufre y salitre es decir que estos minerales que son el azufre el salitre el hierro negro el hierro meteórico todas estas cosas las vas a tener que ir combinando para ya sacar los últimos metales vale es decir que el último que se queda que simplemente tienes que fundirlo es el hierro normal los siguientes ties ya los tienes que ir mezclando con otros minerales y eso está muy bien así que buscar las minas para ir combinando todos estos minerales e ir sacando los hierros ya hacia un en game vale hasta hacia el final del juego las mejores armas y armaduras chicos con el mapa que os acabo de mostrar chicos es muy fácil encontrar las minas así que os vais preparando vais aumentando vuestra armadura nuestro daño y todas estas cosas que hablamos en los vídeos anteriores y podréis ir raideando las minas y consiguiendo los materiales nuevos vale chicos ahora os voy a lanzar un consejito para el tema del farmeo ya que también creo que es importante mira venís por aquí para el tema del farmeo tenéis dos maneras de cargar más peso vale la primera que tendréis será la de el carrito básico que es este de aquí de acuerdo el cual podréis enganchar a vuestro caballo apretando aquí y dándole a vuestro caballo y ahí lo tendréis enganchado y ahora mismo vuestro caballo tiene un peso de dos mil 348 kilos es una barbaridad la verdad es que puedes cargar un montón pero es que además de ello chicos también tenemos este otro carro que es una locura este carro la verdad que va súper bien y carga un montón así que tenéis el tier 1 que básicamente sería el carro normal y luego tenéis el tier 2 que es este pedazo de carro aquí que además de eso le podría exponer aulas a éste vale a éste le podéis poner jaulas para llevar los animales pero es que en estos podéis meter las jaulas vale las jaulas y dentro podréis meter los braseros que os ayudarán en el tema del frío cuando vayáis a la nieve y luego también meteréis como una neverita la cual os va a ayudar con el calor cuando vayáis al desierto vale en las zonas de calor y demás pues metéis aquí la movida esta que os da frío y lo que os da calor lleváis el carro y ahí tendréis una área en la cual no recibiréis calor ni frío vale chicos luego está también tenéis la jaula donde podéis llevar a vuestros npcs cuando los hayáis dormido así que recordad chicos siempre que vayáis a farmear llevaros vuestro carro enganchado a vuestro caballo incluso a veces no hace falta ni bajarse del mismo encima del caballo podéis coger vuestra hacha o vuestro martillo y desde encima del caballo podéis ir farmeando pam 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 recordad que lo que vayáis farmeando cuando estáis encima del caballo se va a meter dentro del inventario del caballo digo porque a veces pasa que dices dónde está el material pues está dentro del inventario del caballo cuando tú estás encima del caballo se va para allá vale y por último consejo chicos como os digo siempre muy importante os venís aquí al tótem y tenéis los beneficios chicos acordaros de meter cuando vayáis a farmear sobre todo estos tres el delimine el del límite de peso no es tan necesario porque como lleváis el carro y demás llevaréis bastante peso vale pero la velocidad de recolección la obtención de maestría y la experiencia son muy importantes vale chicos así que bueno vamos a dejar por aquí el vídeo de hoy espero que os haya ayudado es un consejo básico de lo que son los materiales que vais a ir consiguiendo en vuestra experiencia y un consejito de cómo farmear mejor y tal espero que os guste y recordad que si tenéis más dudas solamente tenéis que escribirle ahí los comentarios y yo resolveré las dudas enseguida que pueda un abrazo a todos chicos y chao un abrazo a todos chicos y chao